Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que marco Niña, tú tan sola y parada En tu rostro una mirada Que me llora, a mí me llora Niña, cosa que tú me contabas Con solo mirar tu cara Que me dices que quieres bailar Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que marco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que marco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto, quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que valgo, quiereme yo un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto, quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que valgo, quiereme yo un poquito na' más Niña, juraría que me mentía cuando tus labios decían Dame un beso, solo un beso Niña, cosa que me imaginaba Con solo mirar tu alma Que me dice que quiere volar Un lelelele, un poco de sol Ese arte niña es de corazón Un lelelelele, un poco de sol Mueve tu cintura y bailemos los dos Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que barco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que barco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que barco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que barco Quiereme y un poquito na' más Quiereme que tú sabes que canto Quiereme que tú sabes bailar Quiereme que tú sabes que barco Quiereme y un poquito na' más Gracias por ver el video.